Y sigue la fiesta Ay, yo vine de palenque negra No quiero que me digan nada Yo vine de palenque negra No quiero que me digan nada Soy el negro palenquero El que cansa y el que baila Soy el negro palenquerito El que cansa y baila bonito ¡Oye! Para todos los invitados Dice Los pollitos de Balsorca llevo Son sabrosos, son ricos, son Los pollitos de Balsorca llevo Son sabrosos, son ricos, son Para mi casera linda Dueña de mi corazón Para mi casera bonita La dueña es mi corazón Si se baila sabroso Si se baila sabroso Si se baila sabroso Bien apresado, bien apresado Bien apresado, bien pegado Se baila sabroso Oye con punto y coma, con punto y coma Se baila sabroso Así Ay yo vine de Palenque Negra Directo pa' Barranquilla Yo vine de Palenque Negra Directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A donde vas palenque negra A donde vas paliquero A donde vas paliquero A bailar con mi morena Pa' gozar como yo quiero ¿A dónde vas, paliquero? ¿A dónde vas, paliquero? Con mi caserita linda, mi corazón entero ¿A dónde vas, paliquero? ¿A dónde vas, paliquero? En el corralito de piedras, yo soy el primero ¿A dónde vas, paliquero? ¿A dónde vas, paliquero? Al encurrar para la vanga, vacilo yo, vacilo yo Palenque, se baila sabroso En Palenque, se baila sabroso En Palenque, se baila sabroso En Palenque, se baila sabroso